¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, lo están viendo! ¡Bienvenidos, chiquitos, a un nuevo capítulo de Somos Más Vatos! ¡Lo están viviendo! ¡Lo están sintiendo! ¿Lo estoy sintiendo? ¿Lo están sintiendo? Estras, miren, te amo, me amas. Tlaloc, la lluvia, el sol. Tu cuerpo, mi vulva. Tu cuerpo, mi vulva. Señores y señoras, bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Más Vatos. Este día contamos con crew, digamos, ¿casa llena? Eh, casa llena, güey. Hay traguitos coquetos, ¿no? Llenos de alcohol adulterado, rico. Delicioso. Viene de la Morelos, güey, entonces. Sí, claro que sí, pero no sé, querido Tlaloc Romero, de Venga la Alegría, si tú estés listo para un podcast más. Suena muy bien cuando dices de Venga la Alegría, ¿no? Le da poder a tu nombre. Es como Crilly de ilusión estudio. Ajá, como rojo de Nezahualcoyos, ¿no? Suena de huevo, güey. Señores, ¿cómo está el crew? ¿Cómo están, crew? ¿Chingón? Ahora sí traen emoción, hijos de la verga. Sí, emocionados, con ganas de grabar. Crilly viene de tener COVID, güey. Entonces, un aplauso. ¡Buta madre! ¡Abraname, güey! Y ábranle a la puta puerta. Mi querido Rojito, saludos, carnal. Saluda con la camarita, con la manita. Y un elemento guapísimo, hermoso, que viene directo de San Miguel de Allende. Rafael Stretchy. Me trajeron a hacer la voz de la razón, pero no sé qué tanta razón vaya a tener. Aparte de alcohol de por medio. Ahí se me le pitufo, ahí se me le pitufo, papi. Está tomando semen, güey. No hay nada de razón en eso, güey. Acabamos de empezar, verga. Cuando sea necesario, Rafa Stretchy, métete, por favor. Incúmbete. Cuando tengas una idea que sea más inteligente que la nuestra. Cuando quieras que tienes un insulto mejor que el nuestro. Métete. Cuando creas que sea necesario insultarnos. Insúltanos. Escúpenos, nalguenos. ¿Quieres cachetearme, güey? Sácatela. Hazlo. Me voy a excitar, pero hazlo, por favor. ¿Ok? Perfecto. Oye, hermano, pues retomando, tenemos una invitada, Regia. Loquísima, papi. No es Laura allí. Con una actitud muy cabrón. Sí, no, no es Laura allí. Hasta el Regia loca vas ubicando. No es Roger González vestida. No, tampoco. No, no, no. Es un elemento nuevo, ¿no? De este podcast. Es un elemento casi, casi desempaquetado de Nuevo Líder. Sí, hasta huele. Huele a nuevo, ¿no? Huele a chicharrón norteño. Sí, güey. Cuando te compras algo nuevo, huele a unicel. Sí, claro. Sí, huele a unicel. Sí, sí, como a cuerito, ¿no? No sé a los demás cómo le huela, pero seguro, riquísimo. Señores, señoras, una de las mujeres más locas y talentosas de todo Monterrey. Ella es Gaby Ramírez. Aguas, 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 aguas. Se lo dije tres veces, güey. Se los en la mesa, güey. Ándale, ándale, ándale. Tres veces se lo dije, güey. Aguas, güey. Está chaparrito el techo. Acabo de vivir el sueño de medio Monterrey. Me dio un nalgazo en la cara, güey. No, man. Dame un amistad. Dame un amistad. Dame un amistad. Dame un amistad. Dame un amistad, güey. Puedo morir feliz, güey. Gaby, muchas gracias. ¿Cómo estás, güey? Muy bien. Qué chido que aceptaste venir, güey. Ay, pues hasta que me invitan. No, pues ya te teníamos contemplada. Lo que pasa es que eres una mujer muy ocupada. Siempre todos nos dicen, güey, Gaby, está ocupadísima. Se la pasan en su raflita, güey. Está rico, güey. Está. Está bien, ¿no? Solo es como el señor comiendo consomé de barbacoa. No sabes, no soporto a la gente que hace eso, güey. Es asqueroso, güey, ¿no? ¿Por qué? ¿No te gustan, o sea, ese merda? No sé, o sea, sí, hazlo de revés. ¿En cuánto? O sea, no eres cochinona. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estamos hablando de la sopa? ¿Qué? ¿De qué hablamos? No sé tú qué quieres sorber. O de la bebida. O de la bebida. Oye, hablando de bebidas, no leemos o que pisteas, güey. O sea, la primera pregunta que agarra es, ¿Pistea? Le podemos invitar una bebida, ¿no? Qué mal educados. Por favor, que pase el patrocinador oficial. El patrocinador. Que pase. Pero tiene que haberla como el show de los meseros. El show de los meseros. El show de los meseros. Mira, nada más le llegó su bebida. A ver, carnal. Por favor, entrevísteme al señor. ¿Qué nos está dando? Qué gustazo tenemos. Qué delicias de la vida son estas. Bueno, nosotros somos Pisa y Corre. Ay, qué bueno. Tenemos más de 85 mezclas diferentes. Sí, me dice. Entre ron, vodka, whisky, tequila, mezcal, Jagermeister. Y bueno, lo que están probando ahorita, empezamos de derecha a izquierda. Es ginebra. Se llama Aquaman. Es una mezcla de ginebra con manzana. Pepiroc. Es una esencia de tamarindo con vodka y pepino. Y lo que tú estás llamando es un gin de frutos rojos al estilo Pisa. Estrechis está echando, no es un semen, se llama Tulum. No, sí es semen. Semen de mi tío este. De pitufo. Ya lo bautizamos, entonces sí. Semen de mi tío suena chido. Y por ahí tenemos un tiki que está con el camarógrafo. A ver, ¿qué tienes por ahí? Muézate, traigo. Desgraciado. Es una mezcla de ron con maracuyá. Eso, desgraciado. Es gratis, muézco. Esperemos que nos pongamos pedos y alguien pisa y corre a alguien, ¿no? Es la idea, que se pongan bien felices, ¿no? Muchas gracias, carnal. Gabriela. Pasamos a darle y ya empedamos, ¿no? Todo lo que se haga gratis, no se desperdice. Pruébalo, pruébalo, mijo. Si no sea gratis, sabe, está más rico, güey. No mames. Me voy a hacer todo en una y se dio cuenta. A ver si se me hace la edición. Quise hablar al micrófono que era mi traje. Y le tomé este. Güey, Gabi, en Monterrey hay este tipo de bebidas tan deliciosas. Yo siento que son muy chilangas, ¿no, güey? No, pues, ¿qué crees dónde vivimos? No, pero las licuachelas, güey. Es que, güey, Monterrey es como una nación aparte, güey. No, pero sí hay de todo. Claro que sí hay de estas. Licuachelas hay. De aquella. Y de aquella también. Hay de todo, ¿así, verdad? Sí, en serio. Sí, 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 sí. Menos agua, menos agua. La estamos sufriendo. Oye, comentario puntual. Para eso te trajimos. De hecho, Gabi no se ha bañado en sororidad con las mujeres de Monterrey, ¿no? No, la verdad que sí está bien cabrón allá. Mis respetos para toda la gente que está sufriendo de ese rollo. Monterrey te abrazamos. Estamos contigo. ¡Nos amo, mi rey! A ver, hablando de Monterrey. Justamente. Back to the Beijing. Viajemos. Hagamos todos como que viajamos. Ay, esto me gusta. Me gustó el audio. ¿Quién hizo esa mamada? Gran, gran efecto audio. Gran efecto audio. Perfectos, efectos. A huevo. Gabi Ramírez. Dímelo. Eres una mujer talentosísima. Ahora, neta, te está robando el corazón de todo Chilangolandia y de Mex, porque la neta eres una morra toda madre, te lo tengo que decir. Ay, muchas gracias. Eres de huevos, güey. Eres de huevos, hay que decirlo. Desde que te topamos la primera vez, dijimos, esta morra, qué pedo, está loca, pero es chida. Sí, la verdad es que fuiste la primera que dijimos, no mames, qué pedo con su energía, güey. Al principio dijimos, no mames, un chingo de perico, güey, porque no haya forma de mantener esa perra energía, güey. No le hago a eso. No, ya digo de verdad. No, te lo juro. No, en verdad, en verdad, no tiene de malo. Ay, sí, lo hacía o algo así. A mí me pedí un poquito, no sé. Un arponacito, ¿no? No, no, no le hago a eso, pues, no sé, así nací. O sea, desde pequeña tenías esa energía cuando eras una pequeña rejía así, güey. No, ni tanto, desde pequeña era bien castrosa. Castrosa, ese era tu mood. Sí, llorona, no bailaba, no cantaba, no hacían nada. O sea, no me gustaba nada. Nomás hacerla de a pedo. De repente, a partir de los 15 años, ahí fue de... Ahora sí bailas y cantas. Ahora sí bailo y canto, obvio, profesionalmente. O lo intenta, güey. Oye, chiquita... Sí, sí, sí. Oye, chiquita lanta, queríamos hablar acerca de Multimedios, ¿no? Multimedios nos está gobernando a todos, nos está conquistando, pero queremos saber cómo fue su acercamiento a la televisión. Por ahí escuché el otro día una historia en el podcast de Roger González. Claramente. Pero ahí nos contó, la verdad, la versión con censura. No, pues nada más pégalo aquí. No, 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 yo quiero... ¿Para qué? Mención gratis, ¿no? No estamos cobrándoles a los de los tragos para que llegue Roger a mamar de a gratis. No, no, pues ¿qué pasó? Que le cueste, que le cueste. Pero yo quiero escuchar, no, es que quiero escuchar la versión sucia. Siempre hay un lado oscuro de la historia. Siempre hay un lado oscuro. Ahí, todo lo que platicó fue todo luces de colores. Sí, es que también era con Roger, era algo bonito, ¿no? Rosita, entonces, ¿puedes platicar la historia oculta? Sí, hay un estado toculenta. No sé, tú dinos. No. Me da miedo, pero la historia de cómo llegué o cómo me salí o cómo... Sí, sí, no, ¿cómo llegaste? Vamos por partes. No, pues llegué, llegué a los que 20 años. Duré en las muñequitas, se les sabe, había unas ahí en multimedios. Duré seis años ahí, trabajando con niños. No manches. Duré seis años a domingo, así. Hola. Y hablaba así. O sea, eras como animadora infantil. Yo soy la muñequita Gaby. Así hablaba. No, mames, ya me caíste mal. Solo de escuchar tu voz, güey. ¡Doméame la cara! No, mames, qué pedo que multimedios, güey. A menos, cuando yo entré, yo tenía 15 años y yo no sabía ni bailar, ni cantar, ni nada. Bueno, hasta la fecha tampoco, pero el intento ya. ¡Ya! ¡Ya no dije nada, güey! ¡La cara! ¡No dije nada, güey! Antes de que me digas, güey. Entonces, teníamos que hacer esos sketchitos. Con las botargas. No, no, ¿y traías puesta una botarga? ¿Eh? ¿Traías puesta una botarga? No, pero llegué a ponerme botargas también. Ok, ok, ok. Es que tu personaje era muy infantil, ¿no? Sí, muy infantil. Y teníamos que llegar así de, muñequita Gaby, todo es arcoíris y alegría. ¿Estamos listos para irnos? Así hablábamos. Ok. Básicamente Roger González se me hagan alegrías. Ajá, sí, sí, sí. Exactamente. No es cierto. A ver, sí, es un poco así. Y a mí me daba pena, me daba vergüenza. Pues aquí no. No, hasta los niños, ¿no? A nosotros también. A nosotros ya nos dio pena ajena. Güey, los niños la veían así. Sí. No, como la Wendy en el meme así. Sí. No mames. Sí, o sea, me daba muchísima pena. Pero dije, pues ni modo, me pagan. A mí me pagaban. ¿Pero pagaban chingón? 55 pesos por piñata. ¿Por piñata? O sea, ¿cómo por piñata? O sea. Por evento. No mames. O sea, si en una fiesta había 5 piñatas. Pues échale cuentas. Ah, sí, o sea, pero si te daban lo de cada piñata. Sí, por piñata eran 50 pesos, güey. 55. Ay, perdón, güey, ya te estaba malbaratando, güey, ¿no? 55, sí. No mames, güey. Lo más que llegué a ganar ahí fueron 167 pesos. Pero no salías en la tele todavía. Sí. Sí, ya, güey. ¿Ya salías en la tele? Sí. ¿Qué pedo con multimedia? Pero tu edad era una fortuna, ¿no? A mí no me pagaba multimedia. O sea, a mí me pagaba muñequitas. Elizabeth, que era una empresa. Ah, ok. Donde íbamos a multimedia y ahí tenían como su programa y todo. A mí no me pagaba multimedia. Oye, ¿y eres la única muñequita que sí destacó? ¿Hay otra muñequita que la gente conozca? Y que diga, ella estaba conmigo, güey. Nada más, güey. Monster High. Las Monster High, güey. Están puto ridículos. Saben de lo que estoy hablando. O sea, ¿qué otra morrita por ahí? Sí, hubo varias que también trabajaban para niños, muñequitos. Y de ahí. ¿Cómo quién? A ver, damos unos ejemplos. Pues estaba... Ahorita ya no están haciendo tele ni nada, pero estaba Arelita. Y es que... Uh, claro. Que... Ni puta idea. Ni puta idea. Obviamente sí eran muy conocidos. Éramos muy conocidos. Y era ella, este, ¿quién más? Este, bueno, de muñequitas, creo que nada más se leía. Ya dile, así que un huevo. Yo fui la única muñequita que, mira. La única que sobresalió pinches liosas. Y la queso, y la queso. No, 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 no. Pero sí. Pero no. No, 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 no. Pues simplemente, o sea, fueron los que salimos de muñequitas para entrar al programa de Acávate lo que era con Mario Besares. Güey, eso está muy cabrón porque, o sea, siento que Mario... Por eso te digo que de repente siento que Monterrey es como una nación aparte. Porque Mario Besares es una leyenda de la televisión, pero aquí en la ciudad, en la capital, güey, ¿alguna vez escuchaste de Mario Besares después de lo que hizo con... Después de lo de Paco Stanley. Con Paco, güey. Se engapsuló. En la vida. Y en Monterrey era un putazo, ¿no? Sí, no, sí. O sea, en Monterrey era Mario Estás. Sí, güey. Bueno, acá también, pues trabajaba con Paco y... Pero, o sea, me refiero a... Desapareció el mapa, o sea, digamos. Pero después de todo lo que sucedió, obviamente, pues sí se fue como desapareció años o no sé cuánto. Y luego hizo esto lo que fue la cafetería Cabatelo. Duró 14 años el programa. Pero eso de aquí no nos enteramos, güey. Es a lo que me refiero. 14 años. ¿Tuviste cuánto ahí, güey? 10 años. ¡No mames! ¿Y tenías 20? Tenía, sí. Y ahora estoy cagurando la edad. Y entonces, ¿cuántos años...? O sea, ya sí echándole huevos, ¿no? No, tengo 32. Ay, güey, está súper morra, güey. Con razón ya huele como viejito. No, no, esto es muy morra, güey. Yo tengo 28. Ay, sí, pues te ves bien jodido. Te ves, sí, ¿verdad que sí? Pero es que, güey, estos güeyes también se ven puteosos. Ese güey, ¿cuántos años le echas? Este, estaba todo aquí en medio. ¿Cuántos años le echas? Unos 33. Güey, tiene 19. Toma, toma, toma. Tiene 19 años, güey. ¿Cuántos años tiene? Ah, uy, perdóneme, señor Maduro, ¿no? ¿No tienes 21? 21. No, mames, me siento con todo el derecho de faltarte a respeto y te aguantas, güey. Sí, güey. Venga, dame tu lunch, hijo de tu puta, güey. Te derroga, güey. Te derroga, güey. Te derroga, güey. Solo cuenta que estás canadiense para ser súper odiado, güey. O sea, no. Crilly, ¿cuántos años tienes tú? 29. ¿Se le ven? El que se ve, 25. Sí. Es que aquí sí maman perico, entonces, güey. Mi querido Rafa Estreche. Yo no mamo perico. Mamaba. Mamaba ser bien de pitufo, ¿no? ¿Cuántos tienes? Como unos 28. Ah, bueno, te ves de B como 28. Me la fue mejor que a mí. Sí, cabrón, pues esto es pedigrín. Sí, güey. Sí, también se ve que te jalan del pellejo y chillas, güey. No mames. En corto, papi, en corto. Míralo, por favor. ¿Quieres escuchar su chillido? Ah, como la tortuguita. Entonces, a ver. Nos quedamos 10 años, güey. 10 años en ese programa. Una perra vida, güey. O sea, más que la primaria. Pero ahí ya no eras muñequita. No, ahí era meserita. La meserita. Pásate de muñeca, meserita. Fue ascendiendo, güey. Fue capitana de meseros. Y sí, tal. Después que eras pequeña ejecutiva. Potecí 10 años siendo meserita y ahí tenía un personaje que se llamaba Horata. Horata, claro. En las trenzas. Oye, te puedo hacer una pregunta sobre Horata. ¿No es una copia de Wendy's? Así de huevos. Es igualita a Wendy's. Joder, puta. ¿Por qué te dices eso? No, eso no es una duda, güey. ¿A eso no es una duda? No, güey. Venimos aquí a resolverlo. A platicar. A platicar, hermano. Entonces, parece. O sea, no lo hicimos con esa intención porque el que hizo ese personaje fue mi papá. No, hermano. Y de que no sé qué. Saludos, suegros. El papá oso. Papá oso. Papá oso se la mamó. Es Wendy's, la verdad. La verdad. Y ya, y también se quedó 10 años ese personaje en Acabatelo y junto con otros personajes fueron un boom. ¿Y cobraba sueldo por Horata y por Gaby Ramírez o no? No, no, no. Era un sueldo fijo. ¿Ahí ya ganabas más? Sí. ¿Ahí ya cuánto ganabas? Sí, pero ganaba más, o sea, por fuera, en los eventos. En eventos. Ah, seguías en eventos. ¿Nunca dejaste ir a eventos? Sí. No, yo trabajaba el lunes a domingo y iba a eventos, o sea, nos contrataban, no sé, en Tampico, en Saltillo, en así. ¿Nunca te tocó ir a la fiesta de un niño famoso? ¿De un niño de un famoso? O de un arco. Ah, sí. ¿De un arco, sí? Sí. No, mami. Sí, muchísimas veces. ¿Neta? Sí, sí. ¿Y cómo estaba el pedo? O sea, ¿te dabas cuenta que eran arcos porque, pues, pinche cantorronón o estaban güeyes acá con pistolas o qué pedo? No, 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 nunca, nunca vimos eso con pistolas. Pasa la vista de montañas. No, van dos güeyes. No, mami, güey. Tú todavía te estás comparando con un arco de Saltillo, chica, tú, mami, ¿no? No. Pásate, brata, pásate. Estaban así. Así me parece, mami. ¿Qué pedo, brata? ¿Vas a hacer lo mismo de siempre o qué? Sí, sí. Dos grapas. Ay, güey. No, 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 no. Pero eran, o sea, pues estaba toda la familia, la familia súper respetuosa. Fiestas normales. Fiestas normales, pero eran fiestas nanonas, así de, era mi show y lo iba a otro show de Bel y Beto y luego otros shows eran bastantes shows. O sea, llevaban un chingo durísimo. O sea, Cepillín también hizo shows de narcos. Que necesitó el pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca hubo un pedo, o sea, neta, nunca hubo un pedo. Ella le abría a Valentín en el salde, de hecho. ¿Te imaginas? Show de narato y luego Valentín. Unísimo show, ¿no? No, pero fíjate, gracias a Dios nunca pasó algo feo ni nada. Lo único que pasaba era cuando íbamos a las colonias y cerraban las colonias para hacer las fiestas infantiles y las hacíamos ahí en la calle, en la cuadra. Ah. Y de esas peleas que se empezaban a pelear ya los borrachos, los señores y papás y así. Y había. Una me tocó que estaban así ya casi, casi a terminar el show y empezaron a pelear. ¡Ah, no sé qué! Mi papá en guardaespaldas así me bajó y me llevó a la camioneta y quedó que ya no regresamos ni nada. No le devolvimos el dinero. Y tu papá, ¡corre! Y con todos los pasos de billetes, ¿no? No, claro que no, porque ya estábamos terminando el show, pero se armó toda la bronca. Porque íbamos a colonias así medio. Sí, pesadas. Pesadonas, exacto. Sí, la fiesta típica cuando se cierra la colonia es pesada, ¿no? Sí, o colonias humildes que la verdad son las familias que son las menos... Codas, esas aflojan. Sí, claro. Esos güeyes se endeudan, güey, para hacer una fiesta, ¿no? Sí, para hacer feliz a sus hijos, para decir, yo quiero ver a mi hija o a mi hijo feliz, no me importa lo que cueste, yo lo hago. Esas son... Esas... Sí, güey. De nuestro patrón. Son fiestas de 15 años que las pagas a 15 años. No tengan más, te lo juro, o sea, los que... A las colonias que íbamos. Y así... Y estaban espectaculares esas fiestas. No, mami. No, 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 no. Se ponían chingónsísimas. Se ponían increíbles, la gente participaba, levadía, o sea, pueblo, pueblo, y eso a mí me encantaba. O sea, ¿qué dinámicas hacías cuando hacías esos shows? Pues bailaba, tenía botargas, y las botargas bailaban con los papás y se las... No, 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 no. O sea, el sonidito y todas esas tonterías que hacíamos. Yo me imaginaba estas estupideces. Gabi besando. Beso de tres con dos niños. Beso. Fijaron de las trencitas de bata, ¿no? No tan fácil. Se ponían locochonas, pues yo imaginé. Está cabrón. Me fui y tendido. Pero, güey, me mama que Gabi, güey, lleva toda la vida en el medio artístico. O sea, siempre con entrevistas salen de cómo empezó este pedo acá. Es como de, por ejemplo, el Capi, ¿no? Yo era mesero, güey. O no, yo empecé de este pedo. O sea, tú desde morrita sabías que ibas a ser como un artista, güey. Pues no, no sabía, no me interesaba. ¿Y por qué? No, no me interesaba. Ay, no te digo que yo estaba así. Yo quería ir al casting de los muñequitos. Se les llevó y mi mamá me decía, ¿por qué? No te voy a llevar. ¿Para qué te llevo si ni siquiera? O sea, pues no traes nada, mija. La mamá cortaba las nubes. Su mamá le dijo, vete, estás normal. Pues no traes nada, mija, espérate. Yo no, yo quiero ir. Pues me llevo y me quedé. Y desde ahí fue que me nació eso de, ay, qué padre. O sea, en tu primer casting. Y pues no me gustaba la escuela tampoco. Y era, ay, qué padre. Sí, la verdad sí era muy burra. Roger González, Laura G, Gaby. ¿Son burros los regios? Sí, los regios son burros, pero tienen carisma, ¿no? Sí, son carismáticos, pero sí dirección. Eso nos salva. O sea, sí, eso nos salva. Toma esto con Alep. Pero como me ocupaba tanto tiempo en las muñequitas en los eventos, pues empecé a dejar un poco más la escuela. Ok. Me quedé en facultad en comunicación a mitad. Híjadito. O sea, no terminé. O sea, no está titulada, exacto. Sí. Nah. Número de cédula. ¿Eh? No, no la terminé, pues trunca. Este, y me fui ya más por lo de, pues, la artisteada. Y me gustó muchísimo. Y me dicen, pues, vamos a la escuela para que estoy ahí. Y luego lo que estoy estudiando no me está llevando lo que me va a gustar. A huevo. Y pues va. Oye, pero. Pero no, sí estudien. Es muy importante tener esto. Estudien, chavos. Abran una taquería, güey. Les va a dejar más dinero. Bueno, estudien. Llegó en un minicúper y no estudió. Estudien y si quieren abrir una taquería. Abran una taquería. No, no, no. Te voy a decir lo que me dijo mi maestro de universidad. Mi primera clase de televisión me dijo el vato así enfrente de todos, plantado así, vergón. Arriba la América. No. Le eche liconza, ¿no? No, güey. Arriba. Este no es un comercial pagador, hermano. No, se paró enfrente de todos y nos dijo. Si creen que por estudiar comunicación van a hacer dinero, están pendejos. Mejor díganles a sus papás que gasten el dinero de su educación y les pongan una taquería. Y güey, hubiera visto la cara de todos así de. Vendame a mis sueños, güey. O sea, todos con sueño de ser conductor y la verdad y todos así de güey. Entonces voy a ser pobre. Cuando yo estudiaba comunicación, nada que ver con lo que haces ahorita. O sea, tú decías. A mí lo único que me gustaba de comunicación era la fotografía. Sí, a huevo. Yo igual, güey. Me mamaba, güey. Me mamaba, güey. A huevo. Me encantaba. Pero de ahí en fuera tú veías todo. Estoy escupiendo mucho, perdón. De ahí en fuera. Y yo, ¿no? ¿Por qué lo dices? Me loco bien rojo, ¿no? De ahí en fuera. Es que tengo como que mucha saliva. Está bien, ¿no? Eso nunca ha estado mal. Eso nunca ha estado mal, ¿no? El problema es saber utilizar. Sí, claro. Es como que la vuelves a absorber. Bueno, el pedo es que, o sea, yo estudié comunicación, pero no me ayudó con lo que hice, ¿sabes? Sí, fue por otro lado como llegaste. Oye, a lo mejor sí para tener mi título y todo eso por cualquier cosa, pero pues no era algo que iba con lo que yo estaba haciendo. Oye, hablando de esto, fue encrechendo, ¿no? Fue encrechendo la fama de Gaby Ramírez. O sea, te fuiste haciendo del cariño de la banda, ¿no? Que es difícil, la neta. Uno nunca sabe, o sea, ¿tú sabes que en multimedios, carnal? Hay 40 personas a cuadrar. De por cien venga ya hay muchos conductores. Pero en multimedios hay dos luchadores. Un enano, güey. Mario Besares. Cinco viejas chichonas, güey. Dos señoras rapeando, güey. Sí, güey. Tirándose mierda, güey. No, está cabrón, güey. Incluso en los noticieros, güey. Y poncho y gris. En el noticiero, güey, están diciendo, y acaba de explotar una pipa, hubo 35 minutos. ¡Baila! Improvisado. Improvisado. No, güey. Están bien cabrones, güey. Bien locos, güey. Esto es un nivel de entretenimiento, güey. Güey, yo no sé por qué nos tachan así. ¿Por qué así es, güey? Bueno, nos tachan así porque se escuchaba mucho que nos decían. No me imagino la junta de contenidos, ¿no? A ver, va a haber un enano. ¿Dónde va a entrar el puto baile? ¿Dónde va a entrar? ¿Dónde va a entrar? Ya sé, güey. Cuando hablemos de la niña. Cuando hablemos de los muertos. Cuando hablemos de los 43. Venga. ¿Qué? Cuéntanos. ¿Ese pedo cómo fue? Es que cuando estaba en Acábatelo, pues éramos meseritas. O sea, no éramos las chichecas, no. ¿Pero cuál fue tu clave? Porque ya después en... No, pues es que no había clave. Era ser yo. Era la gracia de cada uno. O sea, era la gracia de cada una. O sea, cada quien era como era, ¿sabes? O sea, no hay como un... Ay, yo me ponía a hacer esto y por eso. No. Pero yo creo que todas las morras, es su oportunidad. Todas le echaban huevos, ¿no? Así como que, no, de aquí vemos qué pedo. Todos los que trabajaban ahí, era todo el tiempo estar bailando, estar esto, estar haciendo rutinas y bla, bla, bla. Y toda la energía, imagínate, tres horas y media teniendo que estar con energía porque tenías a alguien que te está diciendo, órale, porque no estás, no lo estás bailando y quiero verte y quiero... Y te regañaban y todo eso. ¿Hubo un momento que te marcara así que estuve muy culero dentro de esa etapa tuya? ¿Diez años? ¿Algún momento culero tuviste que haber pasado? Ah, claro, muchas peleas. Pero hay uno que te marcó, que digas, güey, ahí padecí, ahí sufrí, neta. O sea, aquí lo que estoy buscando es que me des una confesión, que me salga un short video, que tenga así de, no, mames, qué morboso, ¿cómo crees que le pasó eso, Gaby? Si me puedes sacar una lagrimita, estaría de mucho. O sea, que se vea y tengo una lagrimita. Yo siento a Dios escuchando aquí, llora, Flor, llora. Llora, llora, Gaby, por favor. Sí, güey, sí, sí. No, o sea, por ejemplo, la vieja escuela. No sé qué tan vieja escuela sea multimeños o más que multimeños. Sí, o cómo eran los productores de allá, ¿no? Ajá. Porque aquí nosotros... No, es que ya no dan oportunidad. No, es que pensábamos que no quedo como de... O sea, ahí te voy a meter si quieres y te doy la chance. No, obviamente, como en todos lados, sí hubo gente que se aprovechaba de su puesto. Y... O sea, yo no voy a decir nombres. Sin etiquetas, pero... Sí, sin etiquetas. O sea, nada más de que se aprovechara de su puesto y eran del típico... ¿Qué onda? ¿Verdad? No, o sea, yo no le hago eso. No te metas conmigo de esa manera. Y ya, pinta tu raya, pinta tu raya. O sea, yo siempre... Es que yo siempre fui de las que pintaba mi raya. O sea, no necesitaba hacer otras cosas diferentes para poder llegar o sobresalir. No me gustaba. Pero sí llegó un momento en que alguien se te acercó y te dijo eso. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue más o menos? ¿Tú qué estabas haciendo? No, nada. Me acuerdo que yo iba... Sí, ya he contado creo que esta. Pero iba así en los pasillos y era de... Venía alguien así. Y yo era de... Y yo era de... O sea, de ese sentimiento que tienes así... O sea, como de desesperación, de miedo, güey. O sea, de, güey, no quiero topármelo. Verga. ¿Sabes? No quiero topármelo, no quiero eso. Y yo era de... Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y... Pero pues... No hablo de ti mismo que corrieras bien... Y luego ya era de... Me acuerdo una vez que fue de... Y como vas... ¡No, güey! Y luego con esa voz... Así la mano yo fue de... No, y tú con limbo, ¿no? ¡Eh! Y le dije... Ay, muy bien, gracias. Cuídate mucho. Chao. Y me fui. O sea, fueron pocas veces porque la verdad... Yo sí trataba de no coincidir... Con ciertas personas o cosas así, pero... Siempre traté de darme mi lugar y ponerme líneas... Para que no hablaran... Y no me pasaran cosas, pues, que no quería, ¿verdad? O sea, cabrón, ¿no? Está cabrón, güey. Sí, sí, sí. Ahorita, pues, ya se puede gritar más... Ya se puede decir... Ya lo puede... Ya te apoyan o así... Pero en ese momento, pues, era como, güey, pues... Pues, madres, o sea, ¿quién te crees? O sea, te callabas y mejor tratabas de esquivarlo. Exactamente. O sea, sí. Dices, ¿quién te crees o eso? ¿Te callabas? ¿Y en su momento sí lo denunciaste? ¿Sí denunciaste de nombre y apellido? No. ¿No? O sea, solo lo dejaste ahí. No, 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 no. Porque saliste medianamente bien librado. Sí, porque yo me di... Porque simplemente dije, ¿sabes qué? No, y trataba de evitar esas cosas y me enfocaba en mi trabajo y se acabó. Hubo malos ratos, evidentemente, como lo dices. Evidentemente. Pero también conociste a gente muy chingona, ¿no? O sea, te llevas muy bien con otras personas. He visto que cuando le cayó la mole a Venga, todos estaban así como, ¿qué era la mole? Pero la mole le hizo caso a Gaby. No, güey, sí. Porque Gaby había jalado con él y la mole fue como que, no, yo topo a Gaby. Así, como que me vale. Es una lindura ese, señor, ese vato. Es una lindura. Trabajar con él es espectacular. Chígate una anecdotita que tenías. No, la improvisación con él. A mí me encantaba trabajar con él porque hacíamos personajes. Él hacía Marquitos y yo hacía Brata. Y era una improvisación. Ya sé cuál era el Marquitos del que salió en LOL, ¿no? El que sacó lo que es como un niño chiquito. Exacto, sí. No, mames. Y todos los personajes que hacía, todos funcionaban. Te sacaba una carcajada. O sea, era increíble trabajar con él. Y por fuera, o sea, es igual. Así como lo ves, esa es la gente que me encanta. Que tú los ves y dices, no, ay, no manches, qué chido. Y hay gente que te topas y le dices, ay, güey, pinche viejo mamón. O vieja mamona. Como el Capi. Pero la gente pregona es esa que la ves en la tele, que la ves en las redes. Y luego te la topas en persona. Y esa es la misma gente. Sigue siendo la misma mamada. Es lo más delicioso que te puede pasar. ¿Cómo te metes? ¿Una anexotita con él? ¿Qué verás? Una que han dicho, se ve que les vale verga romper las reglas, ¿no? Sí, güey, claro. Aparte ese güey también se ve que le vale verga la vida. Es un hijo de la verga la vida, güey. Bueno, siempre le tirábamos carro porque dejó tapado un baño de una amiga de ella. No, man. Güey, imagínate las cacas de la mole, güey. No, güey. Pero no, no, acabo. Estábamos grabando promos de Navidad en casa de una de las conductores. Sacó todo el pavo hoy, ¿no? Pues estás hablando que la casa de la conductora estaba bien mamona y estaba así en pipirindad. Y si de repente me mandan a echar, oigan, ¿quién tapó el baño? No, man. ¿Pero seguían ustedes ahí? ¿Seguían ahí todos en la casa? Sí. Ve, ve. ¿Y alguien entró después? Fui yo. ¿Él lo dijo? Ah, no mames. Creo que sí. Hay que ser caballero y decir, fui yo. Yo no tuve huevos, claro. Pero no, es un pato que le vale la vida y eso me encanta. Yo cagué y cago grande. Pues vean mi tamaño, ¿no? Es normal. Y pues esa... ¿No? Vaya que lo haces, hermano. No, yo hablaba metafóricamente siendo la mole, pero yo también había visto, güey. El otro le dice a Onyx. Cabrón, a escala, güey. No, la otra vez, de verdad, el baño estuvo tapado, ¿qué fue? ¿Dos semanas? Pero mira, no fue exclusivamente por mi culpa. No fue una combinación. Fue una combinación. Pero el tuyo, no, es tuyo. Es que a veces no se les olvida. Ajá, respirar, ¿no? Y yo... Estoy pensando, alguien, acuérdeme. ¿Qué estoy haciendo mal, no? O cago, respiro, ¿no? No va a ser las dos al mismo tiempo. Es que empuja y sale el aire, pero no regresa, sale el aire, no vuelve. No, claro que no. No, es... Uno puede morir de una cagada así. Te lo prometo. Entonces... Pero entonces es que cuando fue la mole, venga. Ajá. Por eso me dio mucha alegría verlo. Sí, no, es... Porque tapó un baño. Nada más, no le... No me acuerdo de ese baño. Cuéntale, cuéntale a Flor Rubio. ¿Cómo fue que está pasando? Muy cabrón ese pedo. Pero ¿sabes quién es otra persona que también le ha pegado muy cabrón de Monterrey? Y que sé que lo conoces, que te llevas bien y que hay hasta chisme con él. Hay chismecito. Hay chisme con él. A mí me cae muy bien, ¿eh? Digo que un día lo quiero conocer y hacer desmadre con él y hacer cosas. Escúchalo bien. El señor Adrián Marcelo. Ah. Es compita. Ay, tú eres hijo de su... Fue más que un compita. No. ¿Qué pasó con Adrián Marcelo? ¿Tú sabes qué? El problema es que cuando estaba en el programa ya en Monterrey, o sea, me encasquetaban cada vato que decía, uy, espérate, por eso estoy soltera porque ya nadie me pela. Ayer estaba haciendo un estudio acá, una investigación tuya. Me eché un waxito y me puse así de mí como... Gaby Ramírez. Descuido. Primero que apareció descuido. Descuidos de Gaby Ramírez. Después de descuidos, Gaby Ramírez aclara su noviazgo con Jerry. No sé qué invito a ese Jerry. Gaby Ramírez aclara... Ah, confiesa que sí anda con Alan Pulido. Luego dice, Adrián Marcelo y Gaby Ramírez andan, o sea, güey. En 10 años, el cagadero que hizo en 10 años. Sí, güey, no mames. Y todo es mentira, fíjate. ¿Neta? ¿Todo es mentira? Alan Pulido sí fue otro. Ah, no, pues sí, obviamente, todo el mundo lo supo. Bueno, todo el mundo Monterrey. Y todas las fotos hacía abrazos en Photoshop. Luego hablamos de ese, luego hablamos de ese. De Photoshop. Cuéntanos, ¿qué pasó en esos 10 años? O sea, Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, falso. Falso. Desmentido. Ajá. Pero echaron un palito, de compas. No. No. Güey, de compas todos echaron un palito. No. Nosotros nos echamos así. Hemos trabajado juntos. O sea, no hay que mezclar el trabajo con lo... Mírame a los ojos. Acércate. Haz un close. Quiero que me digas de huevos que tus labios nunca tocaron los suyos. No. ¿Verdad, cabrón? No. No le quiero un huevo. No le quiero un huevo, güey. No le quiero ni madres, la verdad. No le quiero ni madres, pero está bien. No, güey. Pero si llegaste a jalar mucho con el de coto y así. Sí, no, no, no. Esa toda madre, güey. La verdad, también me da muchísima risa. Y es un buen chavo. Pero hasta ahí, o sea... Hicimos trabajos juntos en un programa. De hecho, con Poncho trabajamos juntos en el programa de Poncho en Cueves, Poncho en Domingo. ¿Un programa de Poncho, neta? Sí. Poncho en Iris en Monterrey, nada. No, mames. Claro, mames. Pero yo me imagino que los programas de multimedia, güey, todos eran como un enamorándonos, ¿no? Como que siento que estaba ahí todo muy truculento el pedo, ¿no? No, el problema de ahí era que no te daban la oportunidad, ¿sabes? Siempre se agarraban a los mismos, a los mismos. O sea, íbamos a hacer un programa, este. Ah, sí, el que pegaba. Este, güey, siempre. O sea, nunca te dan la oportunidad. Güey, aquí levanto la mano, dame chance, yo sé que puedo, bla, bla, bla. Nunca. Ese era el problema de ahí también. Está culero eso, ¿no? Sí. Está culero. O sea, que tienes tanta gente, tanta gente con mucho talento y no le das esa oportunidad. Y los mismos compas que me, no, mames. Otra vez Gaby Ramírez, no, mames. Otra vez Horacio Villalobos con ese chingatún. De crítica. Oye. Es la verdad, es la verdad. A ver, ya. Llegaste a México, mi Gaby. Llegaste a México, caíste con Penélope Menchaca. Bueno, yo llegué a México por parte de Multimedios. Sí, llegaste con Multimedios cuando Multimedios ya se abrió nacionalmente, ¿no? Exactamente. Pero se robaron. Y vine a un programa de espectáculos, que yo no sabía nada de espectáculos. Nada. Esa fue tu primera chamba aquí en la capital, de espectáculos. Sí, sí, sí. Que estaba con Fabián Lavalle, Esteban Más. ¿Pero estabas conduciendo o eres como reportera? Primero yo llegué haciendo redes. De esos de, ay, yo habla aquí, mándenos sus mensajes. Como William. O sea, como el host digital. Le fue mejor diciendo, yo voy a hacer chema a redes, pero ¿qué es William? No, William, como William. Bueno, llegué haciendo eso. Y luego ya después pasó como uno, dos, tres meses. Y me mandaron a conducir ahí en el escritorio con todos los demás. Eso, mamá. Pero te trataron un poco mal. Ay, sí. Hijo. Y te caían bien, o sea, tú así que, güey, me caían bien. No, sí, no, hombre. No sean así conmigo, yo los quiero, güey. O sea, quiero integrarme con ustedes, güey. Pero ¿qué te hacían, güey? O sea, que te trataban mal. O sea, era como la niña chiquita bullying, o sea. Sí, pues era la nueva que llegaba. Pues nadie conocía y pues, ¿sabes? O sea, ojo, no estoy diciendo que todos, o sea. Pero los conductores fue más como de producción, güey. Fue más como de una de, sí, de producción. Que me acuerdo muchísimo, ya lo he contado. Fue esa de que un día faltó la titular de ahí, me meten a mí. Y yo, sin saber nada, teníamos apuntador. Y no me decían nada, ni aquí, ni allá, ni me ayudaban acá. Estabas perdida, güey. Yo estaba perdida, literal. Se acabó el programa y fueron y me regañaron. O sea, yo así de, me hicieron sentir súper mal. Digo que fue como eso es cuando vas al colegio y nadie te quiere. Te encierras en el baño. Ya no quieres volver, ¿no? Ya no quiero volver. En chicas pesadas, ¿no? Todo eso, tú comiendo así en el baño, ¿no? Estorando en la taza, así de... Pero de ahí, obviamente, agarré fuerza y dije, nunca me lo vuelven a hacer. De ahí, pues, ya empecé como a estudiar, a aprender un poquito más de lo que estaba hablando y todo eso. Y ya, o sea, pues, mira, de papa. Y mucha gente, pues, si no me quería ir, pero ya te... ¿Los conductores mismos? ¿Sentiste? ¿Los conductores mismos, güey? Sí, claro, sí tuve rencillas, no con todos, pero sí tuve rencillas. ¿Fabían Lavalle qué te dijo? No, él era súper bueno. Le pusieron una putiza. Y me dio rosa. No, era... Es bien bueno. La verdad, me trataba... Pero para los morros, ¿no? ¿Verdad? Que no pude saber en sí, güey, perdón. Muy puento ahí. O sea, era... Es muy bueno. Es un hombre muy, pero muy bueno. Y este hombre hacía así igual, entonces... Ah, sí. Es muy bueno. Este hombre hacía así igual. Es muy carismático, talentoso. Y habla así. Habla así. Oye, luego te zoparon desde... De Multimedios y te trajeron una TV Azteca, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿en qué momento? Bueno, y luego ya con la otra conductora, sí teníamos con... Como nuestra rencillas. Me acuerdo una vez que yo estaba hablando y estábamos sentadas y no sé qué. ¡Corte! No es que... Fue y me hace. Cuando yo esté hablando, tú te callas. No, mami. Con esos huevos. Así. Así como... Por no ser a ti. A mí me puso cachondo ese pedo, ¿no? Lo es como... Lo traigo durísima. Y yo así de... No le hagas close-up a eso, pendejo. No, mami. Estás temblando. No, mami. No, mami. Y yo así de... Pues yo era como que pues la nueva hija y así. No, mami. Es que hija de puta. ¿Cómo se llama? Pero así en pre-enpre-enteto. ¿Cómo se llama? Yo le voy a mandar un mensaje. No, ya, no. Ya ahorita... Ya no está aquí. Yo le voy a mandar. Dime cómo se llama. Dime su puto... Le habló a mis compas los marcos. No se encargaron de ella. ¿Cómo se llama? Dame su puto nombre. Lo que sí te voy a decir es que después como que dijo, güey, pues ya no se va a ir. Ya me tengo que acoplar a ella. Nos empezamos y se va súper bien. Se hizo mi psicóloga y todo y súper bien, ¿eh? Esas mamadas que... Bueno, mira, como sea, tú sabes quién eres. Mira dónde está ahorita Gaby Ramírez en este podcast. ¿Tú dónde estás? Aquí no. Entonces dijiste, güey, cancelando el programa. Tú llevas para allá. Estás poniendo chula. ¿Quién te habla? ¿El productor? Este... Sí, me habla el productor. Me quedó tranquila, Hernán. Bueno, el punto es que me dice, bueno, te van a hablar y bla, bla, bla. Total, se hace lo de quiero cantar. Y fue ahí cuando me dijeron, oye, vas a... Yo, sí. Pues no tengo nada. O sea, sí necesito que... ¿Cuánto tiempo te quedaste sin... No, como dos, tres semanas. Pero fueron las dos semanas así de... Güey, yo no trabajo dos, tres semanas, güey. Ya me morí. Ya estoy en un puente, güey. Ya tengo mi letrero de se venden mamadas de a cincuenta y cinco, ¿no? A precio piñata. Ajá, güey. A precio piñata, güey. ¿Cómo alguien sobrevivió tres semanas sin trabajar, por el amor de Dios? No. O sea, obviamente estaba tensa. Estaba de... Güey, ¿qué voy a hacer? La renta, güey, ¿no? Sí, ¿qué voy a hacer? O sea, ya no me puedo regresar. Y luego fue de... Me hablan para lo de quiero cantar y yo sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Pues necesitaba que la gente me viera, que me vieran, pues, algo, no sé. Yo estoy muy serio. Me estoy perdiendo en serio, güey. No sé cuál es el problema. Bueno, es bueno. Bueno, mucha tensión, ¿no? De verdad. ¿Qué tenía este pedo? No sé, güey. Ya, yo me siento malo. No he hecho ni madres, güey. De solo te estoy viendo a la vena. Te veo a la vena. De Gary Potter. Sí, qué pedo, güey. De Gary Potter. Me recuerda a mí. Fuertes declaraciones. Bueno, el punto es que me hablaron y entra quiero cantar. No mames, qué chingón. O sea, ¿quién te habla? ¿Quién te habla de... Te dice, vente, ¿sabes qué? Raúl. Raúlito te habló. Estoy produciendo un reality dentro de Venga. Y Raúl, ¿de dónde conocía? No, no me conocía. ¿No? Entonces alguien le dijo, háblenle. Fue con fe. Sí, como que alguien le dijo, háblenle a esta morra que no tiene jale. Y pues, vamos a ver qué pedo. Porque no había contrato de exclusividad nada con Azteca. O sea, tú estuviste en un programa Azteca, se acabó, tan, tan. Clara, fácilmente pudiste haber ido a otro lado. Y estuviste aguantando vara. Pero nunca te prometieron así como de, oye, este pedo. Y después vas a tener este pedo más. O sea, solo fue como de, vas por ese programa. Y es todo lo que tienes, güey. Ajá, sí, iba por ese programa. Verga. Qué duro, ¿no? Lo total se hace lo de Quiero Cantar. Y pues duró como seis meses. Sí, un chingo, güey. Se alargó cada semana, se alargó más. Y te moviste favorita. Y te aferraste como de la humedad. Te aferraste. Como de, llegó a la final y échate una cantadita para que vea la gente. Cántate una de las favoritas. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres? Una así aguantantosa. ¿Cuál te fue mejor? ¿Te acuerdas de tu mejor número en el Quiero Cantar? Ay, no. Es la de... Y ella, ay, no. No, mames. Ay, no, pues una de... Cántate una del tri. Que la fue la de, yo tengo un novio que me lleva la... No. ¿Te fue bien con esa? Que me dice, mía, mía, que me dice que caló. ¿Es que caló lo hace? O sea, te lo transmite. Es que caló, que caló tengo. Qué guapa soy, qué rico tengo. Le he hecho mucha cachondería en esa canción. No, que te va, que te va. Ah, sí, oye. Y también la de... Para bailar la mamá. ¿Ese como que le salió, como... ¿Le salió o no salió? ¿Sí? Se necesita una poca desgracia. Ah, su perra madre, ¿no? ¿Alguien trae 55 pesos? 165. Y ya subió la tarifa, chingada madre. Oye, güey, a mí algo que me mama de tu público, de tus fans, de tus ranflitas, es que me puse... Siempre que viene una invitada femenina, me pongo a investigar los comentarios que les ponen en sus fotos, en su Instagram, porque por lo general les ponen comentarios sucios, cachondos, puercos, y tú eres la primera que de verdad todos los comentarios son bonitos. Sí. Todos son de, güey, eres hermosa, te ves bien padre, tu sonrisa, la verga. No hay ninguno que diga así como de, ay, mamacito, así como este güey te habló hace rato. No hay ninguno, güey. Estoy muy impactado de eso, de verdad. Yo también, sí, la verdad que sí. Sí son muy buenos. No te sigo, no te sigo. Muy buenos la gente que me sigue y respetuoso. No te digo que todos, ¿verdad? A lo mejor sí debe haber uno ahí escondido que te diga, ay, chiquita, también te pago un beso. No es que termina, no. No, mami. Soy yo, soy yo. Fue el betito. No, mami. Ahora, chiquita, enséñame una fotito de tus piecitos. No. Ese nunca falla, la foto de los pies. Oye, ¿y no te ha llegado una foto acá de un miembro viril? Así como... No, hace mucho sí, pero ahorita ya casi no. Ya no se identifica. Esa cosa... Ay, es la misma vena que vi hace rato, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Oye, pero volviendo a ese pedo, o sea, eso siempre lleva a lo sexual, ¿no? O sea, tú eres una persona que incluso tu personaje es como muy infantil. Tú siempre eres como alejada de lo sexual, a pesar de que eres sexy, ¿no? Pero... Yo no me considero sexy, la verdad. Nada más. No. Oye a tu tía. No, o sea, yo no me considero una mujer sexy. No, es que yo me considero... Ajá, es como la amiga fea, güey, que la dice, ay, estoy fea, ¿no? Es que soy muy vato, güey. Soy muy vato. Ser vato no está peleado con ser sexy, güey. O sea, así con dos hermanos que nos peleábamos y jugábamos a las luchitas y esto, a veces tú me ves y dices, y camino como vato. Sí, camines como vato. Sí. Eh, camino y agarro los huevos, así. No, no, no. Pero sí tengo de repente... Oye, fue muy gráfico para Gai, ese pedo, güey. O sea, tú no te lo viste más. Sí, güey. O sea, de repente sí tengo como cositas así como muy de vato, ¿sabes? Pero sin embargo, por ejemplo, cuando le toca irse perris, un vestuario, ¿verdad? Perris, perris. Se va muy perra, güey. ¿Qué es su opinión del público masculino de este lugar? Ahí te lo digo. Gabi Ramírez, ¿es una mujer sensual para ti? Yo creo que es una mujer sensual. Y más el que tenga como actitud de vato, lo hace atractiva. Ok, aquí hay un hombre que no ha salido del clóset. Vamos con el que sigue. A mí a mi madre entera. No, es que de verdad, güey. Yo creo, sinceramente, no sé ustedes, pero que una morra se comporte chida en ese aspecto, güey, lo hace atractivo. Claro. Completamente. Sí, que le valga verga, ¿no? Rojo. Que le valga verga. Rojo, por favor. ¿Qué opinas? ¿Es una mujer sensual? Comparto la opinión de Rafa. Ok, bien, bien, bien. No vale tu opinión porque eres pelirrojo. La tuya sí vale, la tuya sí vale. Tengo morra, no he visto a Gabi desde... ¡Chinga tu madre, güey! Dile, no mames que no viste esto. Mándale a la verga. ¿Tú me abriste la puerta? Papacito, papacito, ¿eh? Chingado. Pinche viejo tibio. Pinche viejo tibio. No, pero hablando de eso, güey, me di a la tarea de investigar tu horóscopo sexual. Así casual, güey, ¿no? Un día estaba así y dije, ay, güey, voy a investigar el horóscopo sexual. Quiero saberlo. ¿Cuál será, Gabi? Gabi Ramírez, ¿no? Cumpleaños 14 de mayo, ¿no? Si no mintió Wikipedia, 14 de mayo, Tauro. Es una señal, ¿no? Hay que aparearme. Tauro, ¿no? Tauro, me parece... Es un simio. Yo ya me estoy portando de huevos. Yo me estoy portándonos como la voz de la razón, güey. Eres un puto cromación, cabrón. No, es un simio. Ay, me vale verga. Los chingones que los dos no podemos ser unos imbéciles al mismo tiempo, güey. Ya me estoy yo portando bien. No, 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 porque este es imbécil. Y este le hace la cara de, güey, te pasaste. Sí, hijo de esa puta madre. No, este es más imbécil. Yo lo justo me atrevo a juzgarlo, ¿no? No, tú te pasaste mal. Somos nuestro filtro, güey. O sea, cuando se pasa de verga es como de... No, te mamaste, güey. Güey, es que imagínate que los dos estemos libres, güey. No, mames, estamos un cagadero aquí, güey. Nosotros ya estuvimos en el prisión, güey. Te lo juro. Lele su horóscopo. Ahí va a horóscopo sexual. Gabi Ramírez Tauro. Tiempo, tiempo, ¿sabes qué? Antes dinos, defínete sexualmente. Defínete sexualmente tú. Porque ahorita te vamos a poner a prueba según tu horóscopo. Soy... Sexualmente, ¿cómo soy? Sí. A ver si es muy cachonda. Sí, soy cachonda. Sí, soy cachonda, pero no... Soy... No sé cómo se diga porque no se dice así como antisexual. ¿Asexual? Ah, chica, asexual. Sí, no soy como muy... ¿Muy sexual? Ajá. O sea, tú te puedes pasar siempre dos, tres meses sin coger. Ajá. Sí, seis meses. O sea, el sexo no es una prioridad en tu vida. Ajá, no es una prioridad. No, o sea, coger es comer, estar bien, pero... O sea, sí, qué rico, qué padre, pero no es como... No necesito en mi vida y ahí todo el mundo... Ok. Y yo así, bizco, no voltees, no voltees. O sea, pero... Sí, me suena. Ok. Eres tranquila en el aspecto sexual. ¿Qué mafe? Apasionada, loca, fetichista, no sé. Soy apasionada, loca, entregada. Otra pregunta, ¿dominante o que te dominen? ¿Dominante o que te dominen? Me gusta que me dominen. ¿Neta? Uy, verga, eh. Sí, güey. Sí, me gusta que me dominen. Yo pensaba lo contrario, la verdad. ¿Sí? Sí, sí. No, me... Amarra los huevos, ¿no? Sí, me van a dar el hijo y te patea con unas zapatillas. No, me gusta que me dominen. No, antes eso no me lo esperaba. Espérate, posición favorita para terminar. Posición favorita. Ok, aquí también vienen sus posiciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, no. Volante por izquierda. Por izquierda lo del Chaco. Ay, no. La Cuauhtemíñan. ¿Qué será? X. X. Sí, cualquiera es buena, ¿no? No, la buena. No es lo mismo un misionero que un salto al tigre, güey. Sí. Sí hay diferencia. Sí. Ni que la casita de tía Lulú, no. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la casita de tía Lulú? Nada, les podemos enseñar, güey. Estos van a estar en YouTube. No, créanlo. No, créanlo. Sí, búsquenlo en Google. Y sale tu canal de bebé X videos, ¿no? En serio, es puro pedo, güey. La casita de la tía Lulú. Posición sexual. Acá más otra. Después también puedes buscar oso maduro. Ese nunca falla, ese nunca falla. Pues para llevarme. ¿Oso maduro? No, el oso maduro. Ah, el oso maduro sí existe. ¿Qué te voy a decir? No, la verdad yo no la conocía, güey. Sí existe, güey. No, no, Universidad Nacional Autónoma de B. Ah, es que ahí es. Ahí es donde se arman las horchatas, ¿no? Sí, sí, sí. Es un truco muy secreto, güey. Ah, no me lo pasa. Un lugar secreto. Pero a ver, vamos a proceder a tu horóscopo. ¿No va a decir? No va a decir, güey. Di una hora, que sea ya por cumplir. Güey, no, no. Ya dijo que le da igual, güey. Me da igual. ¿Cómo se la den, no? Gaby Ramírez, 14 de mayo, Tauro. Ya, pongan atención, maldita sea. Hijo de puta. Sensuales y calmados. Calmada, eres calmada en la cama. Prefieren estar abajo. Ellos prefieren estar abajo. Y ellas, después de una prolongada sesión de caricias, eligen las posturas más clásicas. Misionerito, papi, no puede ser. Dime vaquero, ¿no? Cacita de la tía Lulu. Cacita de la tía Lulu. Su naturaleza es tan fuertemente sensual y sexual que pueden llevarlos a los excesos. O sea, ninfomanía, ¿no? Básicamente. Pueden inclinarse fácilmente a la posesión afectiva. O lo ver, o sea, tóxicas, ¿no? También. Su mayor defecto... No, eso es que se enamoran, ¿no? No, posesión... Digo afectivas. Posesión afectiva. Ah, no, no. Pero es como aferrado, ¿no? Es como aferrado. Su mayor defecto... Ese está feo, güey. Su mayor defecto... Más que sexuales, son sensuales, pero perezosos en la cama. Y no... No, mames. Mames, eres huevón. Eres un hoyo y una y colchón, dices la madre. Date. Date. Mátate solo. No hay pedo. ¿Vos qué te digo? Si lo dice ahí, pues sal de caso. Los astros, ¿no? Los astros. O sea, dirías que... Soy muy de vibras. ¿Un 100%? ¿Un 100% se cumple? No un 100%, pero sí. O sea, tienen mucha razón. Pinches astros, ¿qué pedo? ¿Qué uno se inventó, güey? O sea, están cabrones. Están cabrones, güey. O sea, habrá inventado ese pedo. No sé, yo no sé qué pedo. O sea, soy sagitario y todo, pero es lo único que sé. Ah, también tengo el tío. Ah, vale, vale. Ah, no es cierto, güey. Ah, pinche vieja culera. Pero hubiera estado bueno, ¿no? Oye, quiero aprovechar este momento para refrescarnos y retar a Gaby a un duelo porque es una mujer muy entrona, güey. Sí, es entrona, güey. Es una mujer que no tiene pelos en la lengua. Siempre está dispuesta a lo que sea. La primera vez que grabamos con Gaby, no sé si lo recuerdas, que nos fuimos a la marquesa, para una tomita se ensució la mano con caca de caballo, güey. Sí, es cierto, güey. Porque fingimos una toma que se caía y agarraba, o sea, y caía sobre caca y le dijimos, no, ay, pedo, no te ensucies, güey. O sea, no se ve la caca. Y ella, no, no tengo pedo en embarrarme caca. Y güey, literal, se embarró caca. Quita la mano, güey. Sí. Y no salió la toma. Creo que no salió la toma, güey. Fue por tiempos, fue por tiempos. Pero de fuera se agradece. O sea, igual, si lo habías puesto en el diente, ya ves. Ponla. Métela. Métela. La verdad. Pero su esfuerzo se valora. Muy profesional de tu parte, la verdad. Nada que no hayas hecho en multimedia, la verdad. Entonces, sabemos que eres una mujer de retos, que eres una mujer muy difícil que no te ríes, güey. Tienes un pedo. Tienes un pedo con la risa. Está muy cabrón que no te rías cuando algo es cagado para ti. Tenemos un reto para ti. Ok. Que a nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo. Sí, es muy difícil. Y güey, está muy difícil. Ok. Involucra una tortilla. Involucra una tortilla. Y agua. ¿La tortilla challenge? Cachetada y agua. Tortilla challenge. ¿Lo ubica? Vale, sí. ¿Usted lo ubica? No, no lo he hecho, pero sí lo ubico. Este es el día chingada madre. Vamos por esas tortillas, venga. Pásame esa mamada. Señoras y señores, se habrán preguntado, ¿qué es ese elixir tan bello? Tan delicioso que están tomando los patos mientras echan desmadre con esta pequeña mujer. Ese hermoso semen de pitugia que tiene leche de hombre incluida. Ay, Dios mío. Pues son las bebidas de nuestros carnales de Pisa y Corre. Están aquí para estudiarnos. Carnal, ¿qué trae hasta con las bebidas? ¿Cómo están? ¿Todo chido? Bueno, pues nosotros somos Pisa y Corre, hermanito. Gracias por el espacio. No, al contrario, eres poentista, güey. No, no, no. Todo un placer. Es un spot lleno para la mixología. Ya chúpense. Vamos a automamarnos la papi, venga. Pero la neta es que empezó este pedo para jugando un poquito y lo que quisimos fue traer esos cocteles chupes que hay en los restaurantes mamalones de la Ciudad de México al barrio y... Ah, qué chingón, güey. Ahí empezamos, luego hicimos nuestras propias mezclas y hoy la carta tiene más de 85 diferentes. Ah, qué pedido. Y estos para que se empeden todos. ¿Y dónde los pueden encontrar, Carnal? ¿Hay pedidos a domicilio y también te quedan por sus pedidos? De hecho, bueno, es un tema pick-up. Estamos también pedidos a domicilio a través de plataformas de... Uy, poca más, güey. Pero estamos en la calle Zapatería número 27 en la Colonia Emplación 20 de Noviembre, muy cerca de la Colonia Morelos de Eduardo Bulina. Estamos. Dios mío. Ah, si se les antoja un... Ah, no se me antoja, güey. Ahí está el vuelo. Ahí está el vuelo. Se les salió que el pedo ya está, güey. No, la neta es que están de huevos, güey. Y una prueba de que están de huevos es que toda la gente de la entrada, porque les trajeron bebidas, ya están bien pedos los de la recepción, güey. No mames. A ver si no se pierdan los audios. Confirmo. Mi querido carnal, también está lo tenemos a Nodal, Nodalito. Empieza y corre también. Se hacen eventos de rap, de freestyle, eventos culturales. Sí, claro. Ahorita está muy pedo ese ámbito del rap. Y bueno, hay para todo tipo de gustos. Hay cítricos, dulces, tragos neutros, entonces ahí los esperamos. Así que no se los pierdan. Y barras, sobre todo barras. Oye, y no hay una promoción como en esta famosa empresa de pollo frito Kentucky Fried Chicken, de que si rapean, güey, te llevas un pinche trago. ¿Qué te puedo decir cada persona que llegue rapeando porque yo el podcast, te invitas algo. Y que incluya la palabra vatos en su rap, güey. Vatos, sí, que venga e improvise con vatos. Esta ya de huevos, no vatos, porque somos más vatos. Es correcto. ¿Dónde está mi bebida, perro? Date, date. No se ganó ni más. Yo pagaba, yo cobraba. Señores, señores, pise y corre, ¿Quién se lo manda? ¡Uuuuh! Gaby Ramírez, bienvenida a este juego final de la muerte existencial. Ok. Aquí es una falta de respeto a gente de Monterrey, perdónenos, es poquita agua la que estamos usando. Estamos desperdiciando agua, pero no es en contra de ustedes, la verdad. Ok. ¿Este juego en qué consiste, mi querida Gaby Ramírez? ¿Has escuchado hablar acerca del famoso Tortilla Challenge? ¡Claro que sí! ¿Claro que sí? ¿Qué pasa con Tortilla Challenge? Pues te metes agua en la boca y luego a ver quién ríe primero. Lo sigo y es como un... ¿Cómo lo van a hacer? Más o menos. Sí, sí, más o menos, pero tenemos a la persona que no puede aguantar ni 30 segundos sin cagarse de la risa, entonces creo que va a estar bastante húmedo esto, ¿no? Aquí va a perder el vato de la mora que se quede sin agua. Ok. Si escupes, llenas. Si escupes, llenas. Si se quede sin agua, pierde. Ok, hagamos un círculo. ¿Qué pasa en las tortillas, mi querido Rafa Estrechi? Uf, aquí está. Tienen dos oportunidades. Cada quien toma una tortilla. Está calientita, ¿eh? ¿Tú la hiciste? Obviamente. Aquí estamos el pico. Se ve, se ve bien. Rico, rico, rico. ¿Cómo llegué a este punto de mi vida? No sé, no lo sé. Ok. ¿Estamos listos? ¿Cómo hicimos las mamás? ¿Esto puede ser aleatorio? ¿Cómo vamos a hablar? Sí, me dio. 1 2 6 2 1 2 2 ¡Vamos! Es que te tardaste mucho. No te pueden dejar tanto, güey. No te pueden dejar tanto. Tomen agua. Es que te tardaste mucho. No le voy a dar un tortillazo. A ver, tomen agua, toma agua. Tengo llegada la cena bien pinche. Agua, agua, agua. Tres, dos, uno. Tres, tres, dos. Tres, tres, tres. Tres, tres. Si te doy, pierdo. Tres, dos, tres. Tres... Tres, dos, tres. Tres, tres. ¿Tres? Tres. Tres, tres. ¡Nos siguen! ¿Qué es eso? ¡Sumo! ¡Me estoy jugando! ¡Esto no da! ¡Me estoy jugando! ¡Me estoy jugando! ¡Me voy a estar muy acelerado! ¡Ya perdí güey! ¡Vámonos! ¡Muestra cuánta agua queda por favor! ¡No mames! ¡Perdí güey! ¡Eres referee ahora! ¡Venga hermanos! ¡Está muy duro! ¡El referee puede pegar! ¡No! ¡Es duelo! ¡Es duelo! ¡Son referee! ¡Sí! ¡Claro! ¡Voy a respetarlo! ¡Cuéntales! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Dale! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ustedes son serios! ¡No! ¡Ustedes son personas serias! ¡Venga! ¡Él puede aguantar un tortillazo! ¡No! ¡Hijo de su puta madre! ¡La mollera! ¡No! 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 ¡Para hacer un tortillazo en la mollera! ¡Es más cagado que un tortillazo en la carne! ¿Te diste cuenta? Tortillazo en la silla No se pasen de verga con sal ahí. Verga, estás como peleado. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. No, hermano. ¡Qué vergazo te metió, joe! Pero me encanta tu convicción, no has soltado el agua. ¿Cuánto agua les queda? Último trago. Métele, métele bien. Es tortillita. Es el último trago básicamente de Gaby Ramírez Entonces si la haces cagar de la risa Vas a llevarte la victoria Estoy super hijo de su No, espera, espera Tiene un chico de tortilla ya Es como una gordita viviente Todas, todas Todas Pon la cara Me pon la cara Cierra la cara Me la sacó un putazo No hay más con que pegar Vamos a darle a la madre Venga bebé Tómale más Tómale más Llénale bien Muerte súbita Venga, aviéntale un torte Como los bebés que la avientan Una rebanada de jamón así Muerte súbita Muerte súbita Venga, veanse directo a los ojos Al ojo de viejito Eso Lo tiene Contacto visual Venga Yo digo que vergazo y vergazo Vergazo y vergazo Vergazo y vergazo Limpio No, les parece bien limpio Primero las damos Suave Sí, primero las damos No, cuál suave Venga Oh, ok Es normal que esto me existe Sí, es muy normal Tienes un punto Hay un punto, ¿no? Claro ¿Te dirías que dejar, Gaby? Por favor Es por ojo En la nuca ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué huyes? No puedes huir Tienes que quedarte aquí Sí, sí, sí No, la tengo Tú ganaste Ya ganó, güey Es la ganadora sorpresivamente No, 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 no Ábrela Ya no tienes ni madre A YouTube Ganadora ¡Gaby Ramírez! ¡Gaby Ramírez, güey! Güey, dale, gala A la hora de este juego Que se puso más violento De lo que pensé Yo pensé que en cualquier momento Gaby Ramírez No, güey Güey, yo sentí que Gaby Es un honor haberme llevado Este premio Sí, te alargamos Ya sé Mercancía Es que está yendo chingas No, no, no No, no Y ganó Entonces, Diego, te la doy Muchas gracias Vamos a que nos cierran Sacan la patita Ande, vi Toda falta el tatuaje Vete, bebé Sigue una vez Tortillazo y tatuado Vamos a ver Estos ramos Alguien recoja No mames Jamás soy tan duro, güey No mames Güey, es que no podía No podía ver la cara De Gaby Ramírez Y sin pensar Está normal Ya Me está escupiendo Pero aguante Me está escupiendo Se aguantó, aguantó Ahora A mí me dio pena Escupirle en la cara Sí, da pena Porque Sí, qué va a decir su novio Entre nosotros, sí Sí, pero Y yo, pero Pero no creas Que es algo normal No creas que lo dominamos Ya tan bien Es difícil Pero las sorpresas Aquí no terminan Mi Gaby No sé si ya has tatuado A una persona alguna vez Nunca en la vida Oye, pues que pase Mi querido Secon ¡Venga Secon! ¡Venga Secon! Secon es nuestro maestro El que te va a dar la masterclass De tatuaje De cinco minutos Para que lo hagas Increíble Papi, a ver ¿Cómo estás? Dame una pichita Se prende el botón Que está arriba Lo dejas presionado Y de ahí Sientes como vibra ya ¿Ya está vibrando? Sí Sí, ha existido Una vibración así, ¿no? Sí No, está buena Ahora puedes tapar una aguja Claro, señor Con cuidado Muéstrale que está nueva Está nueva No tiene COVID Y nada de eso La vas a ver Aquí La vas a meter Y vas a darle un ligero Giro como Como así un ladito Como que Ándale Ahí Y que gire Y gírala Ahí está Ahí ya Ya está Bien puesta, digamos Ahora ya puedes prender la máquina No mames No sé por qué en sus manos Se ve más doloroso todavía Algo en eso Ok ¿Qué me vas a tatuar? ¿Tu nombre? Carla Gabriela Ramírez Romano Hola Gaby Ramírez Sí, güey Es mi pie, ¿no? Sí, cuál es tu pedo Si ni es tu pie Tú ponte el pedo en tu chamorro Va, Gaby Ramírez Completo Dios mío ¿Pero cómo te lo pongo? Pues como tú quieras, mami O sea Es tu decisión Hijo Esa posición está rara, ¿eh? Ay, Dios mío No mames, güey Gaby Es que no sé Tengo bien No sé Es que está loca, güey Sí, sí, sí Puedes hablar como Mira, un Como si fuera una pluma O sea, agárrala Ajá, exactamente así Estira la piel también Eso no No le enseñaste ni madres, güey No, ya sabía Apóyate con la muñeca Exactamente Y ya Pica Ah, no mames, Gaby Huelen las patas bien culero Perdón Una disculpa Te huelen, no Eso se va a quedar Te huelen las patas bien gacho, güey Perdóname, no sabía que iba a hacer esto Ok, sí sabía, pero Lo que tienes que hacer, Gaby Ramírez Como tatuadora Es hablarle Hacerle preguntas Tienes que entrevistar a tu tatuado, Gaby Para que no se ponga nervioso Pregúntale cosas Oye, ¿qué canciones te gustan infantiles? Me gusta muchísimo La de No me quiero bañar De Tatiana No me quiero bañar Esa es buenísima No sé si Orata no mames, güey Si Orata tengo el güey Me está tratando el huesito Estoy sudando horrible, güey Venga Ay, te apesta bien gacho No manches Ya estamos sufriendo los dos, Gabriela Estamos sufriendo los dos Estamos juntos en este barco Se va de justo Es algo mutuo Te huelen mis patas No puede ser Yo no puedo ser Ya está perdido del ventilador O sea, ¿no se le va a borrar? Sí, porque veo que no le estás picando tan Pícale fuerte, machín Como los chocos Te lo juro que sí le está picando duro, güey Porque de verdad sí lo siento Muy cabrón ¿Cuánto llevas con tu novia? No sé muy bien Como cuatro meses, creo ¿Tú cuánto llevas con tu novio? Estás estrenando novio Espera, tú estás estrenando novio ¿Y cuánto llevas con ella? Tú estás estrenando novio Platícanos cómo fue que surgió Esa bonita relación Por internet ¿Por internet en Tinder? Sí ¿O en Grindr? En Tinder No, por Instagram Él te habló o tú le hablaste? Yo lo seguí Tú lo seguí O sea, tú fuiste la primera que dijo La que puso el ojo ahí Yo lo seguí Sí, güey Y tú le mandaste el primer mensajito Era su fan Seguía una serie Ajá ¿Qué serie? Pues sí Cuervos Sí, pues aquí no hay pedo ¿Cuál es su personaje en Cuervos? El zombie Y, güey, es un gran personaje, güey Yo lo seguí A mí me encantaba Y ya lo seguí Pero Él me siguió Y ya Nunca hablábamos Nunca nada Ni nada O sea, nunca hubo un mensajito No, porque tenía novia Se la bajaste, güey No, no se la bajaste ¿Se la bajaste? Ay, güey, se la bajaste No, ya, mames Se me olvidaba O sea, yo castrándola, güey Y se me olvidaba Que me está tatuando, güey ¿Qué te dijo, Gaby? Me dijo Oye Güey, te lo juro que no Oye 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 Vamos a salir Ay, te está saliendo Sangre ¡Sangre! No, no, pues No, pues Ay, güey Sangre y luego Tú dale, bebé Tú dale, si es como feo Es que tus patas Sí se Yo presta mi culero, güey El olor de sangre Y tus patas se sacan Perdónenme, güey Perdónenme Mira, te agarré la pata Y sudó Güey, estoy sudando De todos lados Porque me está doliendo mucho, Gaby Gaby, aguas porque De ahí no trae calzón Ay, no traigo calzón Los viernes no ¿No usas calzón? O los viernes no uso calzón No, pero Normalmente no usas calzón Normalmente sí Pero se siente bien rico Estar sin calzón, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué siente? Libertad ¿Pero por qué? Pues porque todo está Más fresco O sea, no sabes Lo que se siente tener Se te para, ¿no? Unos huevos apresionados En un calzón Botan a gusto Entonces sí es difícil Crilly chal Estoy viendo cómo trató Nadie Me entrasablan de huevos, ¿no? Sí El trabajo El sueño Sí, güey Es un gran trabajo Oye, ¿te está gustando tatuar? ¿Crees que tienes un futuro En esto de la tatuación? Creo que sí Si un día me va mal ¿Te vas a dedicar a tatuar? No voy a dedicar a tatuar Si un día me cancelan Patas, ¿no? A tatuar puras patas No, patas Fíjate que no me está quedando Buena experiencia Ok ¿Cómo le hace tu novia Para aguantar? Pues la verdad No se acerca mucho A mis patas Que digamos, ¿eh? Quedó chingón, ¿eh? O sea, no lo alcanzo a ver Pero Se ve sonido No, mames ¿No me pareció? Como que te lo encuentras En Sumeria Parece que sí Parece que sí No, sí se picó Sí se picó No, sí se picó Sí se va a quedar Sí se va a quedar Sí se va a quedar ¿Sí? Sí se va a quedar Bien, ok Muy bien, abril Ay, abril Eso chingón Acércalo a su cara Uy, güey A ver Está chido Está chido ¿Estás al lado del Capi, güey? Gabi Ramírez Quedó chido Es como el graffiti De un güey de secundaria, ¿no? Sí, esta perro Si me gustaba, güey A huevos, está con madre A mí me gusta Que siempre soy el segundo Siempre ya los agarro experimentados Ya con más confianza Yo siempre soy el primero Pero cagadamente siempre le quedan peor a él Como que la gente ya agarra confianza Y lo hacen a lo pendejo Me vale verga Este es Para el pendejo Ya está culero Yo creo que del Laredo papi Del Laredo Tamaulipas ¿Si te picaste? No, poquito ¿Cómo le vale riata? Me encantó su mentira ¿Cómo crees que le piqué? Vamos a empezar Aparte si te va a tatuar Justo en la marca del calcetín Está bonito porque tiene líneas guía Es como la cuadrícula Hija de sus, ya te agarro comienza ¿Sientes el rigor? Yo si lo estoy sintiendo Háblame Dímelo ¿Tienes novia? Este, no tengo novia Gaby Ramírez Pero tú si tienes respeta ¿Por qué? No me quieras seducir No me quieras seducir ¿Por qué no tienes? No sé wey Creo que Fíjate Me da mucho gusto que me terapé Siempre quise decir esto Yo quería Novia Y Aldair no quería novia Y ese pendejo Terminó con novia wey Y ahora ya no nos vemos Casi más que para trabajar ¿Cómo ves? Las cosas pasan hermano Ay no me va a caber wey Sí wey Ya ves Te digo que siempre Siempre la cagan En el segundo tatuaje wey Siempre la cagan En el segundo tatuaje O ya si te vale verga Pues ya va a asimarse Sobre Tabata wey Ahí puede empezar No, no, no Ese déjalo ahí Porque es de mi Tabatita No mames Se ve bien verga ¿Qué hizo la cabrona? No te voy a decir No te voy a decir Es el tatuaje más Mira Gaby Ramírez Y el corazón parece que es mío ¿Ya viste? Sí lo soñó wey Tienes una unión De Tabata Jalil Y Gaby Ramírez wey No sabes cuántas veces Me he imaginado eso Sí wey Entonces te estaba diciendo Que ¿Y ya? Ya me resigné a mi vida De soltero Me la estoy pasando bien Pero en las noches sufro ¿Y cuánto tienes de soltero? Tuve una novia muy loca Que me gustaba por Instagram Pero sí estaba muy loca ¿Quién fue tu novia loca? Azul ¿Azul? No, duré como dos No estaba más loca Duré dos meses con ella ¿Y por qué estaba loca? Pero no anduve con Génesis Entonces Ay ya me estaba oliendo así Ah ok, ok Ya agarro confiancita papi Exactamente Este estaba loca Porque una vez estábamos en Veracruz wey Nos estaban tratando poca madre ¿Verdad? Wey nos hizo regresarnos Desde Veracruz Nomás por una peda En la que terminamos En un cuarto wey Con 20 wey Es no mames horrible Neta, neta Nos hizo regresarnos Estaba emputadísima Estamos en Veracruz A las 6 de la tarde Pasándola de huevos wey Llegamos a un lugar Donde nos invitaron todo wey Chelas, alitas El dueño hasta dijo Les voy a las llaves Váyanse cuando quieran wey ¿Sí o no? Sí wey Nos estaban tratando con madre Wey Terminamos comiendo paquetaxo wey A las 3 de la mañana Así todos aburridos Y mi morra se enojó Y dijo No es que yo tengo una fiesta En Tlatelolco Vamos con mis amigos Ya fuimos Wey estaban en una soté En un cuarto Chupando 12 personas ¿Fresón? Nada Nada fresón No fresón Ajá ¿Qué pedo? Pero wey Eso no fue lo peor Lo peor es que nos dejó A nosotros wey A las 4 de la mañana En Tlatelolco En la calle Como pendejos Sentados en la banqueta Así wey Mientras él peleaba Y yo marcándole Tlaloc Hijo de tu puta madre wey Ya salte Ya salte Y yo decía wey Aguántame 5 minutos Espérame 5 minutos Wey Te prolongaste como 2 horas Nos fuimos a dormir A un carro Me imagino No me acuerdo de quién era wey A un carro se fueron a dormir En lo que este wey Terminaba de pelear wey En Tlatelolco No mames Ni los estudiantes La pasaron tan mal Ya le quedó wey No mames Le quedó con madre Vele su cara de orgullo Vele su cara de orgullo Le quedó con madre La verdad Wey mis respetos ¿Quién sigue? Quiero más Eso chingada Esa es Esa mamada que fue wey Esa es ¿Quién era chulo o qué? Ah, quedó chulísimo El que sigue Quedó de huevos A ver ¿Quién se va a arreglar? Barrojo Si valió los 500 barros Que me cobraste Ahí está Eso chingada Lo logró hermano Ni lo quiero ver Ya tatuaste a dos personas En un día Tu nombre aparte Qué pedo Ni lo quiero ver al chile wey No lo quiero ver al chile Al chile no lo quiero ver wey Me salió bonito Y si no me salió bonito ¿Qué wey? Ve, ve Wey Sí le quedó bonito Te lo juro El primer vistazo wey Te va a gustar Ay wey Basta ¿Qué mamá es esta wey? Es que se fue chuequita Porque ya no cabía Por el de Tabata wey Pero Es como un chanfle Es como un chanfle wey Para evitar No, evitar un conflicto ahí Y del corazón Lo rellené y lo marqué Le quedó bien wey Vamos a lo que sigue Yo sé que digo esto en cada maldito podcast Pero te lo juro que el tuyo es el que más me ha dolido wey Está muy cabrón Me la metiste durísimo wey Pero tú fuiste un gran maestro Mis Econ Muchas gracias Gracias a ustedes por invitarme Y muy buena alumna Que me trajeron Ya me gradué Ya graduada ya Profesional A ver está viendo las redes sociales de Mis Econ Que Mis Econ La neta es que Si tatúa bien No como sus alumnos O sea ahí lo siguen 150 la tatuada No pero bueno Una bonice y cámara Un chesco y listo Yo voy a deber bonice wey Porque si me dolió muchísimo Pero Mi Gaby trae regalitos también No Ah Pero bueno que nada Secon Secon carnal Gracias Econ Eres una joya wey Gracias Ahorita Te vamos a ver el culo básicamente Cuando te pares tos Te vamos a ver Hijo de su Ya lo sacó Tiene un blackout A ver A ver Los invitados han puesto La vara muy alta wey No Han traído Tenis carísimos Prendas íntimas Entonces Esto es muy especial Porque ya saben que yo Me la vivo en el centro Ok Pues ahí compro mi ropa interior Ok Que clase de ropa interior es esa wey Con notitas musicales Estaban en Dos por cincuenta pesos Estaban en dos por cincuenta pesos Estas Ok Está bonito Está bonito Está usado No sé Eso le puede dar un valor Valor agregado Se usó Se usó y se lavó Se usó Ok se usó Este calzón está usado por Gaby Ramírez Trae un pelo de hecho Trae un pelo por ahí Trae pelusa Trae un pelo Trae un pelo wey Trae un pelo Mira Son pelos Gaby No mames Ok este calzón lo usó Gaby Ramírez Sin rasurarse Ok Y le da más valor todavía Que simios son Lo pueden tener ustedes en sus narices Bueno aquí está el rasurado Que es para el Ah ok Ojo Ojo ¿Qué? ¿Cómo? 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 Me agarró un curva Me agarró un curva No estoy entendiendo los regalos de Gaby Este rastrillo No este es mi rastrillo personal Ok ¿Tiene un poquito de pelitos? No tiene una zona en especial Sí tiene pelos A ver Sí tiene pelos A ver Sí tiene pelos Deja ver Hay un calzón y un rastrillo wey Ajá exacto Es como un combo A ver No sé qué es eso Me da miedo Me das miedo wey Dicen que mis patas huelen feo Pero su rastrillo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Mis copitas No No mames wey Hay que aplaudir este momento Grande regalo Para dormir bien Para taparte los ojos Y dormir bien Yo creo que ese lo vas a Crilly A Crilly le gusta usar No aquí dice Neto te lo juro ¿Puedes verlo aquí? Déjale tapo Silicon nipples cover Oh my fucking god También está usado También tiene pelos Aquí está Esos son mis regalos para ustedes Muchas gracias Para la gente Para tu público Ah bueno para el público No puede ser Para ustedes Gracias enfermos Creo que somos Sí Yo lo vi muy emocionado Con las pezoneras Probablemente Él las compre Puedes entrar a la subasta Sin pedos bebé Sí 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 Se ve que te van a gustar mucho La verdad es que Te agradecemos muy cabrón Por venir Creo que siempre Nos hemos llevado Mucho contigo Disculpa Nos hemos sido un poco pelados Es que hay confianza Y cuando hay confianza Vale verga Perdón Si fuimos confianzudos Si nos sexualizamos un poco todos Probablemente Y si hablamos mal de Monterrey Sobre todo No 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 Monterrey Los amo Agua para Monterrey Agua para Monterrey Agua para Monterrey Agua para Monterrey No Muchísimas gracias por haber invitado Me la pasé increíble Están bien locos Igual que yo Y creo que Estuvo muy padre este podcast Qué chido que viniste bebé De verdad Uno A uno le alegra Convivir con personas Con tanta energía Y con tanta felicidad Como tú Porque si algo compartimos todos Es que Güey tú Compartes felicidad Creo que ese es tu trabajo Igual que ustedes Por eso te va bien verga Porque donde vas a ver Es que un farito de luz Andas iluminando ahí Donde te paras Muchas gracias Igual que ustedes Te queremos mucho Esto fue Son los vatos señores Somos más vatos Con Gaby Ramírez Pasamos todas esas mamadas